Trabajé en el gobierno, en la construcción, limpiando casas, fui mesera, entre otros. Pero nada de eso me hacía feliz. Ni siquiera sabía cuáles eran mis talentos ni lo que me gustaba. Frustrada y desilusionada, renuncié a todo. Mi país, mi familia, un trabajo seguro de por vida y una relación. Emprendí un nuevo camino y cambié mi mente. Ha apoyado a más de 50 fundaciones. Galardonada como Mujer del Año con las Palmas de Oro. Reconocida como una motivadora de talla internacional. Ha sido mencionada por diferentes medios de comunicación, como una mujer influyente, emprendedora, modelo, mujer de éxito. Aparece en el ranking de las hoy cinco mujeres ejecutivas más destacadas. Conferencista, autora bestseller, conductora, embajadora de marcas, travel blogger. Yo creo que Luz tiene dos trabajos. Uno es disfrutar de la vida, el otro es resolver problemas. Y de verdad, créanme, que es muy buena para ambas cosas. Una mujer en toda la extensión de la palabra. Blanca, emprendedora y sobre todo, que eres inspiración para otras tantas mujeres. Ayuda a mucha gente a que cambies tu mente para que consigas lo que tú deseas, lo que tú amas, lo que tú tanto anhelas. Ella dice que tiene dos trabajos, ser feliz y arreglar broncas. Mi amiga Luz sí que sabe viajar, siempre va a unos lugares padrísimos, a los más top. Es bien querida por todas las marcas. Ahora que crezca voy a ser como ella. ¿Cómo quieres ser suficiente para los demás si ni siquiera eres suficiente para ti? ¿Estás listo para encender tu luz? Por un mundo con gente más feliz y chingona. Tan feliz que donde estés, seas capaz de iluminar a los demás. Tan chingón que la gente te diga, yo quiero una vida como la tuya. Ella es Luz Rincón.